Gracias, estimado señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, estimada señora Embajadora de Canadá, señora Gwyneth Kurtz, estimados representantes de la Fundación Manuel Bustamante del Consejo Canadiense para la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, estimados colegas y amigos del sector público, privado y académico de Perú. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario anual del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, la principal asociación profesional de científicos sociales en nuestro país. Es un gran honor para nosotros contar este año con la participación del Presidente de la República en este evento. Es la primera vez en la historia del Consorcio que un Presidente participa activamente en nuestra reunión. Y es porque nuestro Presidente no es solamente un líder político, un hombre de Estado que también tiene una exitosa trayectoria empresarial, sino el Presidente Kuczynski también es un académico de reconocido prestigio, formado en las ciencias sociales aplicadas y las mejores universidades del mundo. Pedro Pablo Kuczynski nació en Lima, pero también ha vivido en Iquitos, en Puno, en Inglaterra y Estados Unidos. Como hemos visto en estos últimos días de la reunión de APEC, nuestro Presidente es ciudadano del mundo y respetado por todo el mundo. El Presidente Kuczynski ha estudiado filosofía, economía y política en la Universidad de Oxford y Administración Pública en el Woodrow Wilson School en la Universidad de Princeton. Ha trabajado en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones públicas y privadas del país y del extranjero. En el Estado peruano ha desempeñado diversos cargos. Gerente del Banco Central de Reserva de Perú, Ministro de Energía y Minas, Ministro de Economía y Finanzas, así como Presidente del Consejo de Ministros y ahora Presidente elegido democráticamente. También ha ejercido el trabajo académico como profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Pittsburgh y asesor de Rockefeller University y autor de varios libros y artículos académicos referidos a la realidad peruana y latinoamericana, publicado en prestigiosos editoriales de Princeton, Yale, NYU, Johns Hopkins, Institute for International Economics, entre otros. Personalmente yo conocí primero la obra de nuestro presidente por su excedente libro titulado Peruvian Democracy Under Economic Stress, Democracia Bajo Presión Económica, un trabajo basado en nuestra experiencia en el primer gobierno de Belaundi, lectura indispensable para entender la fragilidad de la democracia peruana en los años 60 y el rol de diversos protagonistas en esta historia. Este seminario que el Presidente Kuczynski nos ayuda a inaugurar es el evento más importante de CIES, institución que reúne a 48 universidades y centros de investigación a lo largo del país. El evento, que se realizará durante los próximos tres días, ofrece un marco muy oportuno para los académicos en ciencias económicas y sociales, en conjunto con funcionarios del sector público, empresarios, representantes de la cooperación internacional, líderes de la sociedad civil, compartimos estudios novedosos sobre nuestra realidad y debatimos temas de actualidad. Buscamos a la vez propuestas de políticas públicas planteadas en base a investigación seria que este consorcio financia a lo largo de los años. En este evento también se van a reconocer los esfuerzos de los ganadores del concurso anual de investigación del CIES, investigadores maduros y también jóvenes principiantes quienes serán premiados por nuestro invitado principal, el Presidente Kuczynski. Uno de los objetivos fundamentales del CIES es brindar evidencia para el diseño y la gestión de políticas públicas a través de los estudios que se promueven, los que cuentan con el valioso apoyo del gobierno canadiense, así también la Fundación Manuel Bustamante. En ese sentido, es especialmente auspiciosa la participación del Presidente de la República, mostrando su compromiso con la investigación en ciencias sociales como aporte para la gestión pública. En nuestra región, en América del Sur, el Perú ha sido muy rezagado frente a sus vecinos en el apoyo a la investigación científica y la generación de conocimiento original propia. Ahora tenemos una agencia científica rebustecida, el CONCITEC. Sus prioridades aún están concentradas en las ciencias naturales y físicas y la tecnología aplicada que tanto necesitamos, pero rogamos que eventualmente el Estado peruano también promoverá la excelencia y la innovación científica en nuestras disciplinas, las ciencias sociales, fundamentales para la adecuada comprensión de nuestra sociedad, nuestras instituciones y sobre todo nuestra gente. Gracias Presidente Kuczynski por estar con nosotros hoy y por ofrecernos una exposición ahora sobre temas muy importantes, retos para el Perú hacia 2021, formalización, innovación y desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Muy buenos días, este no es el momento ni el lugar para dar una gran conferencia porque ustedes ya tienen un programa nutrido de conferencias y cosas hoy y creo que mañana también. Mi propósito es simplemente inaugurar esta conferencia con algunas preguntas y mirando los gráficos que me hicieron llegar, hay una pregunta que surge inmediatamente y es la modernidad automáticamente genera la formalización, sí o no, o hay que forzar con medidas específicas. Eso yo creo que es el tema central de esta disyuntiva, ¿no? Y claro, hay muchas correlaciones y cosas absolutamente claras de que cuanto mayor es el ingreso por habitante, menor es la formalidad, cuanto mejor es el sistema educativo, menor es la informalidad, cuanto más formales son las empresas, mejor es el crédito que pueden conseguir. Todo eso es bastante obvio. La pregunta es, ¿vale la pena forzar o no? O solito, si tenemos una economía pujante, la formalización va a desaparecer, la informalidad va a desaparecer. Bueno, yo creo que hay una cosa que es absolutamente clara sin tratar de contestar esa pregunta y es que lo fundamental es aumentar los ingresos sobre una base ancha. Eso es lo fundamental. O sea, lo que necesitamos aquí es aumentar el ingreso por habitante, pero tenerlo distribuido de una manera tal que no haya una informalidad que surge de la disparidad entre una economía muy moderna arriba y un montón de empresas pequeñas y un montón de empresas pequeñas y de empresarios abajo. Cuanto más podemos acercar esa distancia, menor será el incentivo a la formalidad. Entonces, la pregunta para empezar, diría yo, es cómo hacemos para que la economía crezca más y cómo hacemos para que este crecimiento se distribuya mejor, para simplificar las cosas al máximo. Bueno, yo creo que para que una economía crezca se necesitan muchas cosas, pero en términos hiper simples necesitamos inversión. Cuanto más alta sea la inversión, siempre y cuanto sea en inversiones productivas, que la relación capital-producto sea favorable, entonces tendremos más crecimiento. Y eso lo hemos tenido desde los últimos 20 años en cifras redondas. Lo único que ha ido pasando es que en los últimos 3 años, 3, 4 años, la relación de inversión-producto ha tendido a bajar. Estamos hoy en 26, 27% del producto, inversión bruta, y estábamos en 29, 30%. Entonces, ¿qué debemos hacer para recuperar el nivel de inversión? Bueno, hay respuestas obvias. Infraestructura, pero tiene que ser infraestructura útil. Infraestructura, estábamos hace 15 años en 3% del producto, hoy estamos en 5, 6. Y de repente deberíamos estar en más. Entonces, eso es una cosa. Ahora, ¿cómo se financia la infraestructura? Eso es todo un tema que se debate todos los días. APPs, obra pública, inversión privada pura. Aquí tenemos todas las fórmulas. Este es el país de América Latina más imaginativo en esos temas. Pero no olvidemos que, aunque sea iniciativa privada, hay un componente público grande. Aún en las concesiones, en las iniciativas privadas, hay una parte muy grande que viene del sector público. O del público, no solo del sector público, sino del público. Si vemos, por ejemplo, el ducto de gas al sur, como está el contrato en este momento, habría una alza de tarifas eléctricas a los usuarios no industriales del orden del 20% para financiar el equity del tubo. Eso es altísimo. Entonces, es algo que hay que pensarlo bien. Bueno, una cosa, infraestructura. Y yo creo que ahí tenemos el camino abierto. Lo que nos falta es organización. En agua y saneamiento, que es un tema que ustedes saben que a mí me preocupa mucho, la desorganización del sector es realmente pasmosa, ¿no? Y tenemos que introducir nuevas formas de trabajar. Y la mejor prueba de eso es que los sitios, las ciudades que menos agua y saneamiento tienen en el Perú, son las ciudades que están al lado de los grandes ríos amazónicos, donde hay agua en cantidad, pero la gente no tiene agua. Entonces, eso es un síntoma clarísimo de pésima organización. Bueno, segundo, para crecer necesitamos divisas. La gente se olvida de eso, pero hay que importar pues los komatsus, los caterpillars, las plantas, las fábricas, los productos químicos intermedios, etc. Y para eso necesitamos dólares o yenes o euros o lo que sea, ¿no? No, no solo fabricarlos aquí en una planta de billetes falsos. Necesitamos realmente divisas. Y para eso estamos en este momento un poquito atracados. Digamos, en lo que es exportaciones no tradicionales, estamos galopando. Pero el sector público también tiene que ayudar. Hay que terminar los proyectos de riego. Limpiar canales, el sistema de irrigación en el Perú es ineficiente. Está mucho mejor de lo que estaba, pero siempre hablamos de nuevos proyectos y hay proyectos existentes cuya eficiencia podría mejorar 15, 20 por ciento simplemente con mejor mantenimiento. Y luego tenemos el tema minero, ¿no? El tema minero que es espinoso, no solo en el Perú, pero en todo el mundo. Para darles una idea, el primero de enero, que es en unas semanitas nomás, en Indonesia, en teoría, se va a prohibir la exportación de concentrados y minerales crudos. Porque el gobierno de Indonesia quiere que fabriquen ahí, o sea, que tengan las fundiciones ahí. Y sobre todo en aluminio, ¿no? O sea, hoy exportan bauxita en piedritas y ellos quieren que pongan refinerías de alumina, ¿no? Y las empresas no lo quieren hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a parar Indonesia? Bueno, Indonesia está por allá, no nos preocupa tanto, pero deberíamos pensar aquí en el Perú qué podemos hacer, ¿no? Y la verdad es que somos, en algunos productos minero-metálicos, el productor más eficiente del mundo hoy, cobre. El costo en efectivo de una libra de cobre para las grandes minas en el Perú es un dólar veinticinco. El mismo costo en Chile es un dólar noventa. Y las lindas minas en el mundo se están acabando. O sea, las minas de acceso fácil, de leyes buenas, digamos, 1% sería una ley muy buena hoy, ¿no? Y entonces, la gente de esa industria está desesperada buscando nuevas minas. Por ejemplo, tenemos en Arizona una nueva mina que está en construcción, que en este momento se llama Resolución. Es una mina que va a estar a dos millas debajo de la superficie, o sea, tres kilómetros debajo de la superficie de la tierra. Se va a hacer una tecnología que se llama Block Caving, donde se cortan cubos de mineral y caen a una caverna y se deshace y se eleva todo arriba. Pero parece bonito ambientalmente, pero es bien complicado el proyecto, porque necesita cantidades industriales de agua, ¿no? Pero eso muestra la desesperación que hay en el mundo para encontrar buenos materiales. Mientras que aquí nosotros estamos sentados sobre varios proyectos que son buenos, no sobresalientes, pero buenos, o sea, con leyes de mineral de 05, 06, pero que están sentados porque no estamos definiendo bien con la comunidad cómo vamos a arreglar con ellos y tampoco estamos definiendo con el promotor del proyecto cómo es la parte económica. Tenemos que hacerlo, porque si no, en cuatro o cinco años, cuando los volúmenes de las minas existentes empiecen a bajar, los billetes verdes se van a acabar, o sea, es así de sencillo. Tenemos que realmente empezar a pensar en eso. Tres, siempre hablando de las divisas. Turismo, turismo, ¿no? Ya hablamos un poquito de agroindustria, un poquito de minería, turismo. Y yo viajo por todo el Perú y todo el mundo quiere lo mismo. Quieren ser distrito, número uno. Quieren un hospital a uno, no sé qué, ¿no? Obviamente quieren un buen colegio, ¿no? Y quieren que sea parte de un circuito turístico. Y la verdad es que son de un optimismo tremendo, ¿no? Porque uno dice ahí, bueno, ¿y por qué voy a traer turistas aquí, no? Hay basura, está todo un poquito desordenado, está a siete horas del sitio más cercano, etc. Pero algo así podemos hacer en turismo. Y nuevamente es un tema de organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, el circuito del norte. El circuito del norte, o sea, la Huaca del Sol y de la Luna, el Museo de Zipán, Cuelap, Chachapoyas, pero tenemos que organizarnos, porque por carretera ir de Chiclayo a Chachapoyas, pues son horas y horas, ¿no? Dicen en seis horas llegamos, mentira. Es ocho, nueve horas mínimo, ¿no? Entonces, o arreglamos el aeropuerto en Chachapoyas, o ponemos un aeropuerto en El Milagro, pero ¿cómo se va a hacer? Tiene que haber una ruta para que las damas norteamericanas y las damas interesadas en estas cosas europeas o cazadoras de mariposas o con sus libros de ruinas pasen un rato ameno, ¿no? Primero, en Chachapoyas no hay hotel así de primer nivel. Hay buenos hotelitos, pero no así de nivel internacional. En Chiclayo ahora hay uno o dos hoteles, ¿no? Trujillo sí está bien, pero el circuito del norte requiere inversión. El sur, Choquequirao, ¿no? Choquequirao tenemos un plan, una pista mucho más accesible desde el Cusco, se podría llegar en dos horas del Cusco, el teleférico, etc. Pero todo eso va a tomar tiempo. Machu Picchu, Machu Picchu está absolutamente claro que está controlado por un grupo de gente que cobra, ¿no? Porque no hay una facilidad pública para llegar a la ruina fácilmente. Hay todo un pleito con el tren, porque el tren no va a Santa Teresa, que es donde la gente vive. Todo eso lo tenemos que arreglar, ¿no? Y finalmente tenemos que arreglar el aeropuerto del Callao, que felizmente ya se está destrabando, y el del Cusco que ya se destrabó. O sea, yo voy a ir al Cusco y me sentaré en un bulldozer a mover algo, porque yo creo que ya estamos listos, porque ya el papeleo se está terminando. Pero podríamos hacer mucho más en el Cusco también. Y hay un inmenso desorden, ¿no? Inmenso desorden. ¿Cómo es que se permite la construcción de un hotel de seis pisos frente a la plaza, etc.? Hay un inmenso desorden municipal. Tenemos que poner orden, ¿no? Y aquí en Lima, yo creo que podríamos hacer más también. Ayer en Pueblo Libre expliqué que queremos que esa zona sea una zona de museos, porque en realidad el Museo Nacional podría estar ahí. Hay un terrenazo disponible. Claro que hay pugnas de quién cede el terreno, cuánto cuesta el terreno, etc. Pero eso podría ser parte de un circuito aquí en Lima, en una zona que tiene gran potencial, sin tener que hacer toda una cosa a cierta distancia y con consecuencias ambientales un poco desconocidas. Entonces, turismo. Somos pequeñitos en turismo. Tres y medio millones de turistas del exterior, de los cuales una buena parte vienen del norte de Chile. O sea, simplemente cruzan, ¿no? Y tenemos que traer turistas de todos lados. Chile tiene más turistas que nosotros. Colombia también. Entonces, es fundamental. Ayer partió el primer vuelo de China Eastern con arándanos a China. Va a haber de aquí a fin de año seis vuelos. China Eastern tiene 650 aviones. Es una de las aerolíneas más grandes del mundo. Y lo que yo quiero es que vengan y inviertan en el Perú en traer turistas. O sea, primero vamos con los agroindustriales y después vamos a los turistas. O sea, esa es una tercera fuente de divisas. Y la cuarta de la cual tenemos que ocuparnos es servicios. Aparte del turismo, por ejemplo, parques industriales, ensamblajes industriales, los centros de comunicación, los call centers, etc. Todo eso se puede promover mucho más de lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos infraestructura, tenemos divisas. Y luego tenemos crédito a la pequeña empresa. Y ahí es donde el tema de la formalización es tan importante. Porque si uno es informal, no hay crédito. Hay usura y son créditos a diez días. O me pagas o te mato. Así es de sencillo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que promover una revolución crediticia. Y tenemos las bases para ello. Porque aquí casi se fundó la industria del microcrédito. Pero necesitamos ampliar la base mucho. El crédito formal en el Perú es más o menos 50% equivale al 50% del PIB. Es bajo. En Chile es 100. En Estados Unidos es 150%. Entonces, deberíamos llevar ese 50% a 80%, 100%. Y eso nos daría una fuente interna de crecimiento muy grande, ¿no? Muy grande. Irrespectivo de si baja el core o sube el 5 o lo que fuera, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que va el camino. Ahora, para ayudar a formalizar, o sea, primero crecimiento, diría yo, bien distribuido, por ejemplo, en vivienda, no quiero esplayarme, pero en vivienda promovida por el sector público, hecha por el sector privado, pero promovida por el sector público, no se ha hecho nada en varios años, ¿no? Y tenemos un déficit de vivienda de centenares de miles de casas dependiendo del ingreso de las personas. Entonces, en vivienda tenemos que promover un programa y en las medidas que van a salir en estos días, ya lo verán ahí, yo creo, algunas propuestas bien interesantes ahí. Entonces, yo creo que como resultado de eso, habrá formalización. Ahora, la formalización en el Perú es una definición muy fluida, ¿no? Se dice que el 71% del empleo es informal, pero al mismo tiempo sabemos que en el Salud hay 10 millones de inscritos y sabemos que en el CIS hay 16 millones de inscritos. Y hay mucha gente que tiene RUC, que toma su crédito y luego se lo pasa a su empresa informal. O sea, esa cifra de 71 no es totalmente correcta, ¿no? Después se dice, bueno, si es 71, entonces solo 29% pagan impuestos. Mentira. Digamos, cada vez que se compra gasolina, cada vez que se compra una chela, una Coca-Cola o una Inca-Cola, se está pagando impuestos, porque el impuesto se cobra en la fábrica. Entonces, yo diría que es un panorama ni blanco ni negro, es como una especie de gris, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar eso, eso es uno de nuestros grandes retos. Estamos trabajando en ello, van a ver las medidas que van a salir. Ya están a punto de salir, están en mi escritorio y necesito ir a leer bien. Que dicen, porque a mí no me gusta la legislación compleja. Y los abogados, todos dicen, aquí hay que escribir la legislación de esta forma, ¿no? Y yo dije, no, aquí hay que decir, por la mediante ley se suprime el SNIP, punto. Segundo, segundo artículo, ¿no? Se crea el sistema regional de promoción de la inversión, ¿no? Pero no logro llegar a un acuerdo con los abogados. Entonces, estoy en eso. Pero yo creo que este tema que ustedes van a discutir aquí es un tema absolutamente central, ¿no? Es el tema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué cosa viene primero, los ingresos o la formalización? Y yo creo que van de la mano, pero tenemos que hacer un esfuerzo grande en el tema de ingresos bien distribuidos. Eso, muchas gracias.